Ya sabes que si sale con una a tu panza, te vas con el bicho, me decía, y ahí Dios está acompañándome. Le preguntamos a la, ¿cómo se llama? A la elegida, que sale así bien ahora. No sé, ya lo he creído que tal vez. Pero yo creo que va a alejar de nosotros, así como que. Ya ven, está sentado a la grama, para la queche. Si hay que ser una niña yo, y yo me le quedo viendo. Es todo lo que da. Me voy porque se lo pone otro y a mí me lo echa. Si tiene razón. No, pero si tuviera, ¿cuántas veces te ha dicho que quiere una niña? Un niño, un niño te va a decir. O una niña quiere. Antes que supuestamente estás enferma, bicha. Y venís comiendo. Eso no te va, no te va a caer bien. Puende venir, ¿qué te dijeron ayer el doctor? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Mira a ver. como como ya merece una plática ya bien formal porque a vos mira no sé si es un problema no sé si es un problema emocional no sea un problema de salud pero pero a vos te está pasando algo ya ya sí y te he visto un cambio después de limpia pero te he visto un cambio bien grande pero va que es emocional de salud no 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 macho tiene no yo no digo ahorita no es que ya lo sabía ella es que es de chiquita lo tenemos no sabes quién tiene el corazón también gustavo eso es como una falla mínima en el corazón hasta donde yo soy no es así como que delicadísima busquemos para él y te la duda que el soplo en el corazón papá vos tienes el soplo en el corazón un soplo que ocurre cuando la sangre sale del corazón dice generalmente es un soplo cardíaco o inofensivo o inofensivo uno que ocurre cuando el corazón se llena de sangre o durante el latido del corazón puede indicar un problema cardíaco que es tan peligroso tener un soplo en el corazón puede ser un signo de una enfermedad cardíaca grave alexa y la vulva que el soplo en el corazón otra cosa que el corazón está en inglés vaya a entonces como viste ahí no es algo así como que de muerte al principio me habían dicho que que tenía un soplo porque como me estuvieron tratando cuando tenía como 12 catástrofes porque como no me había dado como que de pequeña tú sabes como que fueron las cosas y yo me estaba jugando el chistro a mí y yo ya iba a cruzar el dolor el dolor me empezó acá pero el dolor me dejó la cara de pequeña estaba jugando el chistro a yo y yo no le puse a pagar y yo le dije mami me está chiva me envuelve y dije yo aquí ya te va a pasar me dijo que estás en un dolor del estómago y me puse de nuevo a jugar tindas pero ya después cuando yo vi que se me regó para acá y me empezó el corazón bien feo este ya me llevaron bien rápido para el doctor entonces se le dijo a mi que yo iba bien mala la historia que tenía que yo le dijo lo que tenía que tratarme entonces me pusieron me pusieron este me llevaron al bloom ahí ahí en el bloom tiene como que todo lo que yo lo que yo tengo ya en el bloom ya después me dijeron que me iban a operar del corazón que me tenían que operar pero no abrírmelo y aquí me metieron dos porque una vena es la que me choca es la que me choca y cuando me choca el corazón me metieron el dolor en mi piel y este y ya después me metieron las dos cosas acá y acá la de acá sí se me recuperaron la de los puntitos de acá entonces este y abajo para que vos porque de aquí me metieron también no creo que de abajo te metan algo hasta llegar al corazón cuando ven aquí porque yo cuando este yo cuando me llevaron hacia la camilla a acostarme yo solo sentía dolor aquí pero cuando me levanté andaba sondas y ya después me pusieron y me dijeron porque yo me levanté de una vez de la camilla y me dijeron no te levantes así porque te vas a lastimar porque ya me sentía bien porque ya me sentía bien cuando ya me llevaron y todo y así pero o sea cuando ya después salí de todo eso en la escuela me dijeron que no podía hacer educación física y todo esto y ahora sí me calla mal o sea porque decía no yo quiero hacer todo normal o sea porque nunca es como que he dejado de hacer cosas solo porque me puede pasar con el corazón vivir tu vida normal que es lo mejor así pero pero este ayer me dijo el doctor me dijo que a ver va va mami se acuerda que igual eso me puso bien delgada le dije porque viera como me puso bien viera como me puso bien delgada en ese tiempo mira le voy a decir una cosa vaya te voy a decir una cosa yo no soy doctor ni nada por el estilo pero 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 ajá hay que ver los síntomas y todo lo que está pasando ok voy a decir de que de que padeciste de eso pero prácticamente están diciendo que también que te lo corrigieron ok número 2 lo primero es que vaya a hacerte un electro electrocardiograma y todos los chequeos que te puede hacer para el corazón para descartar cualquier cosa o lo que sea los que miran el corazón que escupido número 2 eso de que estás delgada y que has perdido peso no tendría nada que ver con el corazón para mí por qué porque vos no has presentado ningún síntoma de corazón de hasta ayer que dijiste que te estaba como faltando la respiración pero de ahí para allá este estos ocho meses que ha estado siete meses que estaba acá ni siquiera una vez ni jugando ni ni haciendo lo que haces normalmente te has cansado te ha palpitado el corazón o sea tu corazón se ve como que está sano entonces tu pérdida de peso la pérdida de peso lleva un proceso y voy a llevar como cuatro meses más o menos que ha venido decayendo con tu con tu con tu peso entonces ahí ya tiene que ser otra cosa y por eso te pregunto serán problemas emocionales porque a veces cuando son problemas emocionales pues dejas de comerte de caer no te da hambre empezas a te clavas a empezar más en tus problemas etcétera entonces por eso te digo para mí para mí vendría siendo más eso más como que te has desenfocado de lo que querías y has empezado como pues iba que tu mente está ida en otras cosas tal vez fuera de acá y pues eso hace que no te dé apetito y que no no comas lo que comías antes porque de ahí obviamente ejercicio no va no hace ejercicio nada entonces no sé tendría que tendría que hacerte como como que está pasando con vos porque ya te había recuperado cuando llegaste llegaste así como estás ahorita porque más o menos así estabas pero luego te recuperaste ahí con la con la con la con la comían se hartaban iban a darse unas pupuseadas en la noche como de 5 pupusas cada una y fue la hasta le decíamos hay bichas están engordando se están engordando como que se le subía los ánimos ajá le subía los ánimos cabal tu amistad le subía los ánimos a ella no porque la amistad todavía está no pero ya no como antes usted no previó comer así jajaja pero ahorita iba a ir así no no yo hubiera demasiado es que con la jocelyn del club se ha pegado mucho la 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 no tiene que ver con el corazón pero no vayas allá andas allá a otro lugar y mejor andas donde un cardiólogo si vas a un hospital donde no tienen el equipo te va lo mismo mejor andas que te dan un chequeo donde tengan todo el equipo especializado eso tiene razón ella puede y que tenga mucho que ver eso yo por ahora te digo para mí es más emocional lo que vos te estás atacando porque si te he visto te he visto bien bajoneada distraída incluso muchos me han preguntado en estos últimos días en esta última semana muchos de los bichos se han acercado de mí me han dicho ¿soy yo o la Wendy anda bien perdida? y le digo yo no, si anda bien mal anda mal emocionalmente también Julio me preguntó anímicamente no de salud porque no te ves como anímicamente gracias gracias yo le digo a la Camila te voy a ir a afectar también Julio yo le digo a la Camila te voy a ir a afectar estoy feliz este como yo voy a criticar es bueno te voy a decir a la Camila que es anímicamente que es anímicamente? no sé no le pregunté a la Heidi como es anímicamente? que es anímicamente? yo acabo de preguntar que es anímicamente? y como no van a saber que es anímicamente? hasta yo sé que llegué a primer grado no hermano en él no no es así normal vos si me has entendido? si de que? lo de la de que no pare en la iglesia dijo usted va ajá y dejar el espacio y dije fila fila continua fila ajá fila cama pero yo no ando mal mal no no se acuerda cuando me aconsejó allá allá por la piscina por la piscina que te dije por la piscina tv cómo aconsejó